Bienvenidos, estamos conectados, entérate de lo más relevante del equipo de América con Vamos Cowboys, todos los días, con un resumen de las noticias más destacadas, acerca de los vaqueros de Dallas, esto es Un Minuto con los Vaqueros, y aquí está tu anfitriona, Mariana Suárez. Hola a todos, yo soy Mariana Suárez y bienvenidos nuevamente a Un Minuto con los Vaqueros. Según reportes, los Cowboys y los Bears podrían canjear sus picks de primera ronda en el Draft 2021. Así lo confirmó Tony Pauline, analista de Pro Football Network, según Pauline, Chicago escalaría posiciones para elegir a un mariscal de campo, mientras los Cowboys renunciarían a elegir jugadores como Patrick Surtain II, pero tendrían buenas opciones disponibles con la selección número 20. Esto no parece un canje lógico para ninguno de los dos equipos, pero es uno de los rumores que más ha circulado en las últimas horas. Stephen Jones, vicepresidente ejecutivo de los Cowboys, dijo en una entrevista este lunes que ha recibido llamadas de algunos equipos interesados en hacer canjes para lograr la selección global número 10 en el Draft 2021. Según Jones, las llamadas irán en aumento a medida que se acerca la noche del 29 de abril. Estas declaraciones sin duda alimentan los rumores recientes sobre un posible canje que haría que Dallas baje algunas posiciones en la primera ronda del Draft. Este lunes, varios jugadores de Dallas asistieron a las instalaciones de The Star para iniciar las actividades de entrenamiento voluntarios programados por la NFL. De esta manera, los Cowboys no se suman al llamado a Boycott, hecho por la Asociación de Jugadores de la NFL la semana pasada, al cual se han sumado hasta 19 equipos hasta ahora. Según fuentes, es poco probable que Dallas se una al Boycott, esto debido a las medidas de prevención en sus instalaciones y además del dinero que podrían perder varios jugadores al no participar en estas actividades. Esto fue Un Minuto con los Vaqueros, quédate en contacto con nosotros para saber todo lo relevante y de última hora del equipo de América.